Comando cuenta la historia de un antiguo miembro de una fuerza especial que, después de tener a su hija secuestrada, se embarca en una violenta cacería por su rescate. El largometraje fue un tremendo éxito, continuando siendo una buena opción en el género de acción. Y aunque no la hayas visto todavía, seguro que te divertirás conociendo sus errores, porque algunos de ellos son muy, muy extraños. Así que hoy conocerás los 35 errores que los fans encontraron en la película Comando. Los errores están en el orden en que aparecen en la película. Dicho esto, si te gusta conocer los detalles y errores de las películas, deja ya tu like, suscríbete al canal y vamos al video. Justo en la escena inicial, dos matones disfrazados de basureros ametrallan a un tipo. Consiguen las armas desde el interior del camión, ¿no? Pero el tipo de la izquierda ya tenía su arma en la mano cuando llegó allí. Eso no tiene ningún sentido. No es propiamente un error, pero prueba a hacer eso con tu padre. Seguro que se reirán mucho. Durante el desayuno hay algo raro en el jugo de la niña. Y no me refiero al hecho de que solo haya puesto dos dedos de jugo en el vaso. Después de todo, ¿quién hace algo así? Me refiero a que se llene solo. Mira esto. Además, Arnold le da un mordisco al sándwich, que en ese ángulo se reconstruye milagrosamente. Después del asalto a la casa, Matrix va al cobertizo a buscar armas, introduciendo la contraseña para desbloquear su puerta súper segura. El único problema es que la puerta ya estaba abierta. También cabe mencionar que la pistola colocada dentro de sus pantalones aparece metida en su cinturón poco después. Ok, poco probable, pero puede haber cambiado de lugar. En posesión de las armas, entra en la casa por una puerta en el tejado. Mirándolo desde otro ángulo, ¿dónde está el tipo? Sus pies deberían estar aquí bloqueando la puerta. Descubriendo que su hija ha sido secuestrada, lance el vehículo cuesta abajo en un intento de detener a los bandidos. Está fuera del interés de la escena. Sin embargo, si te fijas aquí atrás, el cable de seguridad está completamente expuesto. Ese error es bastante leve. Ocurre en cuanto los bandidos lo encadenan. Incluso sin que nadie la toque, la cadena aparece y desaparece de su pecho. Entonces se ve obligado a hacer un trabajo sucio a cambio de su hija. Sube a un avión en compañía de un secuaz. Tras noquearlo, escapa por el compartimiento de carga, donde es sorprendido por un perro. Pero los perros no se comportan así. Siguió ladrando en la misma posición sin siquiera girar la cabeza hacia Arnold. Cualquiera que haya pasado alguna vez por delante de una verja sabe cómo debe funcionar. Este es el tipo de detalle que pasa desapercibido, pero que no tiene el menor sentido. El perro probablemente estaba mirando al entrenador o a alguien del equipo. No puedo decir que sea un error ya que nunca he saltado de un avión, pero es poco probable que salte desde esa altura y velocidad y caiga de pie. Digo eso porque la chaqueta está seca, así que cayó de pie. Por no hablar de que el doble no se parece nada al actor. También ocurre algo extraño al activar el cronómetro del reloj. Brazo mojado, brazo seco. La cantidad de dedos tampoco tiene nada que ver, pero no seamos tan aguafiestas, ¿o sí? Todavía en el aeropuerto roba un automóvil junto con el conductor para perseguir a un bandido. En un intento de esconderse arranca el asiento del vehículo, quedando más abajo que la chica. El problema es que durante el viaje es más alto que ella. Otro detalle del vehículo es llegar al centro comercial con una placa delante. Aunque no la tiene durante todo el camino. De hecho, ni siquiera es el mismo auto. Comparen el frente. Y este definitivamente no es Arnold. Finalmente siguen al secuaz hasta un centro comercial donde utiliza un globo hecho tarzán. Se supone que sostiene el globo, cuando en realidad sostiene dos asas. Y eso es claramente otra persona. Durante la huida, el villano atropella el doble de Arnold, arrancándole el espejo retrovisor, que en el transcurso de la persecución reaparece como por arte de magia. Hay otros dos detalles sutiles en esa escena y de los que no voy a dar cuenta. En primer lugar, el automóvil está claramente parado, esperando a que el director haga una señal para acelerar y atropellar al doble. Entonces, el doble del secuaz se hace muy evidente cuando rompe la barrera. En el transcurso de la persecución, durante varios momentos solo vemos al conductor dentro del vehículo, aunque todavía estaba con la chica. Además de que el coche es como Christine. Mira el parachoques ahora y en las escenas posteriores. Cuando lleva Sally al acantilado, el tipo parece un maniquí de tan duro, por no hablar del cable que lo sujeta por la pierna. Bueno, eso explica la presencia del cable. Durante la breve demostración de fuerza de Arnold, vemos el vehículo todo abollado. Pero espera que se vayan, porque ahora es completamente nuevo. Al llegar al hotel, aparece de nuevo destruido. Los dos se dirigen a la habitación con la llave tomada del bandido. Allí esperan la llegada de Cookie. A ver si te das cuenta de un fallo sutil en esa pelea. Observa atentamente esa lámpara. Se cae, un segundo después aparece de nuevo en su lugar. Al salir de allí, van a robar armamento. Al destruir la fachada de la tienda, puedes haber perdido la cámara encubierta aquí. Capta estas imágenes vista de frente. Luego desaparece. Arnold agarra un lanzacohetes de la pared. Lo ponen en el carrito, pero luego el aparato vuelve a aparecer en la pared. Finalmente es arrestado. Para liberarlo, Cindy utiliza el lanzacohetes. Retrocediendo, se cae después del disparo, pero en el corte inmediato está de pie. Cuando la furgoneta es golpeada, el pistón utilizado para hacerla volcar es visible. Similar a la utilizada en Batman, el caballero oscuro. Sin embargo, esta película es de 1985 y no es posible eliminarla en la postproducción. Así que no lo considero un error, es un detalle interesante. Los dos roban un avión para llegar al cautiverio de la hija. Después de aterrizar, Arnold se pone su traje de baño de culturista y rema hasta una isla. Un momento. El color del traje de baño ha cambiado. Era negro y ahora es gris, y luego vuelve a ser negro. Al llegar a la isla, se pone la chaqueta y luego el maquillaje de camuflaje. Después de muchos golpes y sacudidas, se quita la chaqueta mostrando su cuerpo maquillado. ¿Cómo hizo esto? Si se maquilla después de ponerse el chaleco. Arnold utiliza unos binoculares para echar un vistazo a la casa. Pero los binoculares son totalmente diferentes de los que llevaba el cuello. En medio de la pelea, el guardia de la torre es impactado. La valla se rompe, solo que está unida por un alambre, probablemente para que no caiga sobre la cabeza del doble. Luego hace explotar algunas instalaciones de la isla. Es obvio que son miniaturas y maniquíes, pero lo entiendo, son limitaciones de presupuesto así que no lo considero un error. El fallo podría ser que la torre explotara sin que al menos se subiera a poner una bomba allí. Durante el tiroteo, fíjate en este tipo que cae aquí. El arma ni siquiera le apuntaba a él. Mira si puedes encontrar algún fallo en esa escena. Cuando ataca el vehículo con el lanzacohetes, hay algo de material en la parte delantera. Retrocediendo, no había nada allí en el momento del disparo. Las cajas se colocaron para ocultar el efecto. El lanzacohetes tiene espacio para cuatro misiles, así que ¿por qué el disparo sale siempre del mismo tubo? Sobre todo porque no recarga el arma. Además de estar visiblemente vacío, parece que solo tiene un cohete en su interior. Arnold lanza una granada haciendo volar a los hombres. ¿Te diste cuenta de eso? El trampolín está totalmente expuesto. Ok, puede parecer absurdo, pero es algo habitual en las películas de esa época. También aparece en El depredador e incluso en Piratas del Caribe. Más adelante vemos que vuelve a suceder. Esa pared debería cubrir el equipo. Debería. Si revisas las escenas de las películas de los años 80 y 90 fotograma fotograma, probablemente descubrirás cómo se hicieron muchos efectos especiales. Como en la escena en la que está rodeado en una choza y utiliza una sierra para golpear al enemigo. Aparece el hilo que guía la sierra. Además de este tipo que sostiene la horquilla contra su pecho para fingir que ha sido golpeado. Uy, su munición está a punto de agotarse. Tranquilo, porque mágicamente aparece más munición. Al final hay una pelea entre el bueno y el villano. En medio de muchas fallas como el cambio de posición del cuchillo. El golpe comienza en una dirección y termina en otra. Lo que más me llamó la atención fue la cara de esta chica. Ok, acaba de reunirse con su padre, pero también acaba de ver a un tipo morir de manera sorprendente y cruel. Empiezo a mirarla con otros ojos. En ese final, Matrix atraviesa a Bennett con una tubería. Lo digo por el humo que sale de él. El problema es deslizar hacia abajo después de ser golpeado. Algo imposible de suceder con una tubería que atraviesa la máquina. Aparte de no salir ni una gota de sangre del tubo, ¿dónde fue a parar todo el contenido que había allí? Hay muchos otros errores como el reflejo del equipo de rodaje en el vehículo. El mismo tipo muriendo numerosas veces a lo largo de la película, entre otros. Así que, si sabes de algún otro, comenta. Una última cosa que tengo que comentar no es un error ni nada por el estilo. Pero al revisar esta película no pude evitar notar el esfuerzo que ponen en explicar las cosas. ¿Es realmente necesario poner una nota escrita te quiero en la puerta de la heladera, simbolizando la buena relación entre padre e hija? ¿No era suficiente con las sonrisas, los abrazos y la diversión? Es gracioso, casi 10 minutos para hacer que el espectador entienda esto. En general, la película cumple lo que promete, mucha acción. ¿Recuerdas otra película famosa que merecía un video como este? Entonces déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu like. Lo dejo aquí, un gran abrazo y hasta la próxima.